Hola, mi nombre es Alejandra y muchos me conocen como AVE, ya saben, de paja. Yo nací en un bonito 14 de agosto de 1993. Mi mejor amiga también cumple ese día. Soy hija de Patricia Estrada Rodríguez y José Antonio Terrazas. Tuvieron otros dos hijos, llamados Ricardo, y Diego. Mi mamá se acuerda de esa fecha, de mi fecha de nacimiento, porque en ese día le regalaron una subame. Mi hermano falleció, mi hermano Diego, entonces quedamos mi hermano Ricardo y yo. Nos molestamos mucho, pero es muy divertido y lo quiero. Realmente no tengo muchos recuerdos de mi infancia, no sé, es muy raro, pero... Bueno, yo tengo unos gustos muy raros, al parecer, ante la gente, pero el único recuerdo, bueno, en secundaria, es que mi mejor amiga Sara y Tania nos hicimos llamar... Ya saben por las iniciales de nuestros nombres. Y un día de clases en deportes, nos tuvimos nuestros días de cumpleaños y fue como... ¡Oh! Podemos ser como hermanas, entonces... Entonces, pues, Tania se unió al grupo y había niños que me molestaban, entonces que le corten la cabeza. No importa. A mí siempre me ha gustado estar sola y dibujar y leer libros y ver películas, y realmente me gusta eso. Cuando llegué a la preparatoria, pues, expresar libremente mis gustos y era muy padre. Porque había gente tan rara como yo o que de mínimo me soportaran. Entonces conocí a estos amigos que, no sé, bueno, un amigo nos comenzó a decir pioches. No sé, es una larga historia, muy difícil de entender, nadie la tiene. Pero, en fin, yo después de clases me iba a los museos, al centro, me tomaba la cama de mi mamá. Pero ahora me regalaron una y estoy como toda cocheada con ella porque, no sé, me gusta tomar fotos y es mía. En fin, ahora ya sé andar en el metro, ir al centro, DF, todo eso. Y, pues, no sé, es muy padre. No sé, bueno, realmente no. Les mentí como pinocho. Realmente no tengo mucha idea a veces de cómo llegar a ciertos lados y me pierdo muy fácilmente. Entonces, antes de salir de algún lado, pues, tengo que checar Google Maps y, bueno. En fin, decidí estudiar diseño gráfico. No tuve muchas opciones antes, como psicología, mercadología, fotografía o veterinaria. Pero, no, la verdad, lo mío, lo mío es diseño gráfico. Ahí podía hacer como yo quisiera, más que en preparatoria. Y tuve demasiados cambios de corte de cabello, bueno, desde pequeña. Entonces, ahí realmente nadie criticaba mis cortes. Era muy padre, excepto que mis padres les fastidiaba mucho que, pues, ya saben, los cambios en una niña de ese tipo son raros según esto. Pero ahora tengo muchos bonitos amigos que entienden todo lo que hago y porque ellos hacen lo mismo y puedo compartir mis gustos con ellos. Y podemos intercambiar gustos y blogs y todas esas cosas padres que todo el mundo entiende. Aunque, no sé, a veces hay gente que simplemente no entiende el diseño gráfico que piensa que es muy fácil, dibujitos y todo eso. Pero no lo es. Es como cuando llegas con una persona y le dices, oye, ¿y conoces a los ilustradores padres? Y salen con un Mr. Mitote, Saner, Conner y, no sé, ¿conoces más con alguien más? Y Magallanes y Marco Colín. No, tienen que conocer, hay que conocer cosas más padres, no sé, Tumblr, Behance, Blogs, Flickr, por estarse innovando entre ilustradores, digo, somos muchísimos. Pero bueno, creo que eso es todo, gracias por ponerme atención, nos vemos. No, 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 esperen, sigan buscando nuevos ilustradores, ya saben, artistas, todas esas cosas, somos muchísimos. Y pues estaría padre que siguieran buscando más cosas. Bueno, eso es todo. Gracias. Fin. Gracias. Gracias.